El tiradero que hizo Quiso dar la vuelta y se le cayó todo ahí No se alcanza a mirar bien porque está de qué lado Toda la carga se le cayó Ya tienen rato Están intentando sacar Subir, quitar las cosas para poder subirlas a otro trailer Que está allá, tu trailer ya está esperando para subirlo Se le la dio la carga A ver si no me pitan como hace rato Lo bueno que tenemos que darle por acá Lo bueno que hay salida Si no, me voy a tardar más Hola hola aquí en Super Huesos Vlogs Estoy preparando la olla para hacer un arroz Porque se me olvidó grabarles Pero aquí tengo ya unas alitas y unas piernitas En la freidora de aire Y ya cuando salga se las muestro Porque se me olvidó mostrárselas cuando las hice Las condimenté nada más con el sazonador Johnny Y le puse sal de ajo Un limón Y fue todo Y las condimenté Las dejé un ratito Y luego las puse ahí a que se doren Y para eso pues ya estoy acá preparando Voy a preparar un arroz Aquí tengo ya la olla Le voy a hacer dos tazas de arroz Entonces le voy a poner cuatro tazas de agua Ahorita volvemos Aquí ya tengo el arroz listo Ya está lavadito Ahorita lo voy a poner en la freidora Y tengo el agua ya hirviendo Para ponérsela al arroz Aquí está el arrocito Le voy a poner un pedazo de mantequilla Y le voy a poner Tomate Yo creo que vamos a ponerle tomate de lata Para más rápido Porque ya tenemos mucha hambre Ya tenemos mucho rato que no hemos comido En un momento Seguimos con el video Bueno Ahí siguen Miren ya les falta Dice que de 19 minutos Para que terminen de Dorarse las alitas Y las piernitas Volvemos Pues como ven Ya voy a Ya tengo el agua aquí Las cuatro Tacitas Calientitas Ya voy a poner el arroz Para que esté también al mismo tiempo Que esté la comida Ok Entonces Vamos a poner el arroz Ahí dentro Ya está lavadito Y escurrido Entonces le voy a poner El agüita Las cuatro tazas Son dos tazas de arroz O sea Son dos tazas por cada taza de arroz Pedazo de mantequilla Y Le voy a poner también Caldo de pollo Consomé de caldo de pollo Para que haga de buen sabor Aquí ya le puse Una cucharada Y media de consomé de caldo de pollo Y ya le puse A cocinar En este momento Le voy a agregar La verdurita Para que se haga también al mismo Verdura congelada Ahí está Vamos a menear Y ahí lo vamos a dejar que Se cocine Listo Ya nomás Lo voy a tapar Lo voy a tapar Y listo Esperamos que se cocine Junto Con la comida Ya casi va a estar esto también Un momento Creo que la cámara se empañó Con Se viene empañado Un poco Ahorita volvemos Aquí dice que ya estuvo Vamos a ver Si ya está Si no Vamos a tener que ponerle Otro ratito Uh Veamos acá afuerita Uh Si quedaron bien cocinaditas Se da A ver La puse aquí poquito en el zinc Porque está muy caliente Para ponerla ahí Solo A ver Creo que les falta un poquito más Mira Yo las miro O tu que dices Uh Se ven ricas Verdad Ahí van Yo creo que las voy a voltear Y ponerlas otro ratito Porque como que Les faltó Si Les vamos a ponerle Otro ratito Le pienso unos minutos más No necesita Tanto tiempo Un poquito nomás Uh Pero se ve delicioso Ahí está Ok Metámoslas un ratito más Para que se cocinen de arriba Ahí va De nuevo Listo Ah Pongámosle Y Dice Yo creo que Le voy a tener que poner El pollo otra vez Y Nomás le voy a dejar Como unos Cinco o diez minutos A ver No Esto cuatrocientos Este Le ponemos Las alitas Y Listo Nomás le voy a dejar Como unos Yo creo que unos Cinco o ocho minutos No tanto porque Ya están cocinadas De los dos lados Solo le faltó Un poquito Pero se ven ricas Muy muy ricas Bueno Pues aquí Miren Voy a verlas Uh Ya están Ya las voy a apagar Ya se cocinaron Ahora sí Así es que las vamos a apagar Hay que se terminen De cocinar Pero ya les apagué Y Aquí Ya también Está el arroz O celos Miren que rico se ve Riquísimo Con las verduritas Que le puse Miren Bien rápido Que estuvo Bueno Pues ahorita Me voy a Servir el plato Para que vean Que delicioso Se ve En un momento Les muestro El plato Como quiera Voy a pasar Todas las alitas A esta cazuela Para que se mantengan Calientitas Ahorita les muestro Ya apagó Les muestro Mi platito A ver como queda Ya voy a comer Porque tengo mucha Hambre No he comido bien Pues Aquí ya me serví Miren El arrocito Miren como quedó Se ve delicioso El pollito También Ahí está Ya miren Que rico se ve Que rico se ve Miren Y ya está listo Aquí Pues ya voy a comer Me hicieron falta Unas verduritas Si tengo ahí Verduritas Están congeladas Las puedo poner Ahorita Pero Como No sé No me acordé De que las tenía ahí Pues no las hice Yo creí que no tenía Pero Hasta ahorita Las acabo de ver Pero ya como ya tengo hambre Pues así voy a comer Lo voy a acompañar Con una salsita Que tengo ahí Este Siracha Se llama creo Con esa Con el arrocito Y se ve Sabe bien deliciosa Pero ahí Así quedó Miren Así quedó El pollito Y así quedó Y así quedó Mi platito A comer rico También por aquí Les voy a dejar Unos videitos Que me mandó Huesos Y Sandy Ellas andan allá En México Y no han podido Subir contenido Porque está muy lento Porque está muy lento El internet La señal Creo que no Está muy buena Entonces Me los mandaron Y aquí se los voy a dejar Después de este videito Gracias Hasta la próxima Super huesos vlog Síganme Los sigo Hasta la vista Bye Bye